No, 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 no hace falta que... ¡Futo Khan! ¡Vamos! Con la batalla recuperativa del Khan Mister Ego Mister Ego vs Khan F Mesa España Dímelo, BK Ahí está Hostia, que raro ver la tribuna, ¿no? O el banquillo de freestylers vacía Vamos con los rappers Cosmopolitan en el parlante Arranca Khan, que raya hasta el diamante ¡Dámelo! Un segundo G-G-G-A Sí, sí Vamos en tres, dos, uno ¡Vámonos! Que me pongan ya es de EasyMode Mi flow es tan buenísimo y rupestre Rapía como en los Londres Riffando frente al terrestre Mi rap es puro estilo grande Soltando el skill Yo vengo del Uca, puta Chupa de este drill Estoy soltando grime Mi freestyle es puro hardcore Tanto que en este campo semántico Planto un tractor No pueden rapear tanto Porque soy este pastor Liderando a la oveja Te aconsejas frente al hardcore No se compite contra mí Ni tan despacio No necesito ser pirata Para tener garfios Estoy rompiendo todo el escenario Tanto que tengo a los piratas Muriéndose de ataque al cardio Soy como un cañón haciendo daño Mientras lo empaño No sales de esta cárcel Ni en cien años ¡Ay! Yo soy el rapper Que rompe en esta ciudad Necesitas que tu hermano Te salve de esta celda Y no se juega tan loco Cuando rimo tan poco ¡Hey! Mi corazón es triste Pero sonríe pa' la foto No puedas competir Porque mis flows Se descontrolan Tanto que ha venido Notre Dame Pa' atrerte la joroba Soy el cabrón Que se descontrola Porque cuando cojo El micrófono Soy el flow Que se explosiona Y no hay rapper Que compita contra Can Porque no necesitas Que esta joroba Se salga de Notre Dame Yeah Ok, medio punto en técnicas Uno en flow Uno puesta en escena Vamos con el Easy Mode de Mister Bien que no se trabe Can Porque si no Las casillas de flow Se le van a quedar en medio O cero punto Así que bueno Vamos para allá Mister Están en el vecindario Ahí se escuchan Los gemidos de Can Por todo el barrio Pero da igual chaval Se ha muerto Maradona Y en el vecindario Vas a besar el suelo Como igual hizo Paloma De aquí no hay quien viva Flows que te acribillan ¡Hey! Hoy traigo una colección De raperos muertos en tarimas ¡Hey! Entonces has visto Si eres un friki Tú solo sirves Pa' poner tu cara En una colección De panini Pa' ti Y pa' mi la city Es lo que mola Has visto tronco Porque el Mister Ego Ya controla Yo soy Naruto De la aldea oculta De la hoja Y tú eres una puta Como ya lo es Nisei Lohan Tú quieres lo joder Tú partes en desventaja Porque Antes de que estuvieras muerto Te ibas de la caja Entonces en la desventaja Carpetazo y rival nuevo A ver si ese me viene Más taja Con flow que vienen La clava Mi carpeta no se forra Chaval Suelto navajas ¿Has visto yo Si el rena cuajo Eso es porque Ninguno del juro Ha visto el lagarto Que tengo abajo ¿Cómo es? Premedio Contagiando un poco a Mister Ego Creo yo Es que es muy importante el rival que tienes enfrente Para encarar la batalla Para encarar la batalla de una u otra forma Entonces parece Mister Ego Que la va a encarar también Como con Menak A lo mejor algo más hiriente No solo yendo a flow Pero de momento Flojitos ambos ¿eh? Tres, dos, uno Ah, 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 ah Domestico A este hermano postizo Bueno, tú eres de realidad Y yo a las personas reales Las apalizo Así que estoy en el Senado Estaba Rajoy Pedro Sánchez Y Mister Ego Haciendo un atentado Ese soy yo, joder En el Periscopio No me cuentes Félix Que es muy obvio Que te gano en Kelly Con mi odio Oh, yes Estoy en la duana Aquí no pasa, chaval El renaguajo Se convirtió en la rana ¡Ah! La primera Que no soy supermodelo Yo he venido aquí Gracias a mis huevos Y a mi ego Yo paso de estar En un collar Yo tengo un collarín Me meto, no lo pines Y te follo tal que así Y es así Por culpa de la mano En Rusia traigo el ajedrez Has visto cómo mantengo mi fluidez Tú eres un caramelo Como participante Y eres el peón del alfil Un Efe constante Que juega las veces Te cuelgas en la falda Te cuelgas en la falda Yo estoy en la terapia Yo estoy en la terapia Huelgo en tu Sparta Oh, yes Alvitor Quieres un champú El chimpanzi ya lo mate Así que ahora vienes tú Y te voy a enseñar Que puedo tener instrucciones Y no contemplo perder Contra estos perdedores Así que primo Tú estás en esta city Ten cuidado con el ojo del culo Que te sale Osiris Cero y medio Por la primera Cero y medio en técnicas on-flow Y uno en puesta en escena Bien este Harmo Mejor que el Easy Sí, sí, sí Que no Mejor que el Easy Sí, sí, sí Barras Barras Space Amo Barras Saludos para el radio Dejo que esto rebobine Mi rap no rompe nada Ni trata Pa' estos bocazas Hace falta que le meta Tres grapas Mi rap no daña Pero rompe a los castañas No sé si es verano azul Pero sí que me han traído a tú La piraña Yeah! No se compite contra mí Ni andando fuera Te voy a poner a dormir Bajo la litera Mintoniza esta canción En esta antena Porque estoy rapeando En todos los lugares Y en todas de las cadenas Yeah! Yeah! El cabrón que rompe todo lo que firmo El jurado con su voz Ya está dando tu veredicto Al final yo siempre fluyo Tengo el flow como un canguro Hey! El talco de tu culo Te lo pongo y no es distinto Mister Ah! Qué triste has sido Si rapeas contra el mejor Es porque ya has perdido En este congelador Ya te congeló Ya primo Yeah! Pareces pescador Con el pescado marino No rompes nada más La innecesaria Cuando rompo nuestro plagio Es como mi talento En escenarios cambia Yo no rompo nada Pero estoy a mi medida Esto es clase de la calidad Mi handicap Tu disciplina Lejos como aceite Desde el 2010 Hasta el 2020 Los charcos que te suelten No hay nadie que pueda competir Ni aunque se esfuerce El mejor del momento Del pasado Y del presente Yeah! Vámonos para las temáticas Vescado marino bars Vamos a ver la primera temática Dámelo Beca Mándenme una Kami Como la del Beca Es Me da envidia sana Que le queda tan facherita Bro Yo que estoy más mamado Que el Beca Buena temática Yo no sé ningún Messi Pero voy a hacer terapia Estos cabronazos Que hablan tanta mierda Y nunca cambian Es como intentar ganarme Sin fórmulas necesarias Oh yes! No se tramitan A mi rap Siempre lo escupo Estoy sacando otro tonejo Del sombrero Y no pueden competir Con Cam Porque siempre es muy bueno Y al final Siempre puede renovarse Con nuevos trucos Y no se puede competir Y no lo notes No eres un Harry Pero sí que haré que potes Los cópites No pueden competir En mi convicto Están intentando sonar Pero con trucos distintos Lo mío es magia Tan estilo Que no puede rapear Porque siempre anda tranquilo Con un flow tan vestido Que mi rap es un demonio Tanto que parece un laboratorio Con lo que escribo yo ¡Campo! Los flows que se compasan El mister ego viene tranquilamente Yo soy el Messi Y hago magia con el Barça Y esto es lo que pasa Soy Voldemort Porque quien pronuncia mi nombre No veas que mal lo pasa Oh yes! Así te digo primo No me ofrezco Es más decrezco Soy Sepchenko Tengo flow Tengo show y el instrumento Yo si soy un mago Porque tengo el talento Primero te echo muy buenos polvos Luego desaparezco Oh yes! Y es así lo visto Gràcies, Paul García Gracias el tren Entonces tronco ¿Qué perdiste? ¿Qué hiciste? Baby Zobagia ¿Lo entendiste? Le dijiste que ganó Pero luego perdiste ¿Quieres más? Yo te la traigo el doble Oh yeah! A mí me da igual tronco Tengo los retobles Última Si yo soy un cabrón Pa que me traigan Armión Granger Si soy hermano de Ron Pro Ja 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 Muy buena temática para el míster Un y medio en flow man in eso Y el de en medio puesto en escena Claro que si Bien ahí Bien ahí ese míster mi loco Vamos para allá Segunda temática Estos cabronazos cosmopolitans Queremos, queremos Pues es lo que puede ser Menudo a base, verso, ¡guárdate el rojo! Como dice el men... ¡Te lo damos en 3, 2, 1! Publicidad. Publicidad, primo, no me cuentes, Eli, chulo. Cada vez que vengo, tengo el talento estructuro. Soy Peter Parker, dándote por culo. Y si sigues aquí, es por publicidad. Te lo aseguro. ¡YES! ¿Saben qué pasa? Yo tengo todo el nivel. A mí no me vas a ganar si mantengo fluidez. La publicidad, señora, traer a Jesús, el Efe. Una cosa era repercusión y otra nivel. Y eso ya no interesa. No interesa el nombre, las vitrinas que tengan por ahí en el nombre. A mí me da igual, yo te publicito y se te chana. Pillo el micro y te hago focitos en primera plana. La dejo en la portada porque tú ya no aportas nada. Tienes una carrera un tanto acortada. Entonces, tú tienes una publicidad aportada. Eres como el nivel del porta, no me importa nada. ¡Cambio! ¡Oh, revilda! No soy un publicidad, pero mi calidad es publicista. No estoy aquí por la publicidad, ni salir en revistas. Tú estás pa' ver si registras 100.000 cas. En Insta no pinzan, no piensan. Estos cabrones no rapean bien ni en reserva. No soy el cabronazo que te lo trae tan de cerca. Que vas a quererte en esta planita en la mierda. Cierra esa boca o amordázate. Mi rap no es como un cadáver. Ya te maté ayer, ahora rompo el trámite. ¿Qué quieres? Competir con los unánimes. Nunca mejorarás porque tu rap no va a publicitar la cálite. Márchate, la casa espera. Los rappers no compiten, mi publicidad es bandera. No pueden competir porque ya tengo una carrera. Y la publicidad no la necesito, la mando fuera. Vale, cero y medio a pesar de la grabada. Cero y medio en flow. Cero y medio puesta en escena. Vamos al random. Vamos a ver, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Terminaciones o algo de eso? Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Yo le he apelti. Una vez más, que está haciendo Nostradamus. Da igual cuando lo lea. Da igual cuando lo lea. Yo le he apelti. Da igual, yo le he apelti. Vamos. Dame verse. Toma tu cuatro, manín. Dame el low. Como me flipan los bits que te rompen la película. Más bien estoy alculando a los rappers que no ayudan, lo que estimulan. Yo soy el rapper más misterio. El que rapea como el mejor, pero que manda al muerto solo al cementerio. La mierda que tengo es la que planto. Estoy haciendo que los muertos anden bamba y cementerio andando. ¡Hey! Ellos mismos parece que yo soy Lázaro. Demostrando que el rap de mierda vuelve a ser un páramo. ¡Qué bárbaro que sea! Páramo, pues páramos. Que si no, nos matamos. Mister Ego viene, Tronco, el hardcore. Demostramos. Así te digo, no toques el claxon. Yo toco un muerto y se pone a bailar. Barras de Michael Jackson. ¡Oh, yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Traigo estos flows, Tronco, y qué sé que la pide. A mí me da igual, Tronco, en este asunto. Te vas al cementerio porque no encuentro remedio pa' que saques cuatro puntos. ¡Oh! Sí, sí. Sí. Suena cuando crisis las viví. Y los raperazos no compiten tan en serio. La academia que yo suelto es la materia del verbal en magisterio. Estoy rapeando con un flow que anda tan serio que está quitando al Toyaco Mister Ego hasta del medio. Parece que juego a los dominos mientras se ayudan compitiendo contra un flow que a ver tu mente, ¿qué estimula? Oh, ¿qué estimula? A mí me da igual, Tronco, yo también lo hago y te parto la clavícula. A mí me da igual quién es el guapícula. Te han traído de Cristiano Ronaldo y eres peor que advincula. ¡Oh, no! Es mi show y no se vincula, así que bueno, has visto, Tronco, como este te insulta. ¡Ah! Ajá, yo mantengo la actitud. A pesar de no ser del rayo, pienso ponerte una cruz. Una cruz cuando mi estilo te denuncia. También tengo el mejor flow que ha vivido nuestra industria. Ajá. Cojo el micrófono, dejo a rappers con la angustia, sabiendo que cuando estudio en el micrófono pierdes tus días. No es como los traigos, se condena. Pero rompo el micrófono y soy el flow en esta escena, el panorama que les llena. Vas a hacer que esta mierda gane sola, porque cae tona y será tu problema. ¡Era mi problema, yo estoy en mi propia colmena, las abejas no nos dan miel por pena. ¡Ah! No lo curramos, Tronco, y ese es el emblema. Hoy voy a colmarte de diez y me hay penas. Eso es un cero y lo sé, porque he votado el circuito y el formato, y entonces puedo entender. ¿Entonces, has visto, soy el rey del parque, yo que tú con ese nivel renunciaría antes de que sea demasiado tarde. ¡Ah! El rey medio. Degraciado tarde rompo el patrimonio. Mis estilos son condena. En la colmena sus demonios. Voy a hacerlo más que propio. Tengo abejas en la colmena que no dan miel, pero estoy tomando propóleo. ¡Oh, yes! No compitan contra K. Cuando desata, más bien ataca a quien viene pa' empezar. Menudo demonio. No puedes competir con K. Porque antes de empezar ya está sonando a mierda. Cierra esa bocaza, hijo de propio. ¡Oh! ¡Hijo de propio! ¡Hijo de propio! ¡Hijo de propio! Así que te lo asumes. Yo soy más real que la jalea de la que presumes. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto cómo tengo estilo? Son a pejas barras cuando te clavo en los ritmos. ¡Oh! ¿Has visto que yo soy el MC? Esto es la colmena del Fally Guys. Y no hay cuadraos para ti. ¡Oh! ¡Yeeempo! Ok. Vamos con los hijos de propio al minuto libre. Vamos con Mister Ego. ¡Barras, barras, 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 fagáis! Pues eso, lo esperado, Mister Ego. Siendo superior a Khan en el momento transcurso esperado habitual de un Mister Ego Khan actual. Así que... ¿Viste vid, bro? Disculpa. ¿What a back? En 3, 2, 1... Mira, Khan, no me gusta abusar. Sé que te han puesto en la instrumental pa' que brilles más. Ajá. 3 a 0, te toca contra el Juan. Vas a acabar con menos puntos que el carnet de Benzema. Pero ya no, era cuestión de hacerte daño. Yo sé que es extraño. Primero ser un leyenda y luego un mierda. Es todo extraño. Aprendes golpe a golpe. ¡Hey! No peldaño a peldaño. ¡Hey! Si tienes menos puntos que el Mister Ego de hace 4 años. Venga, no me jodas. ¡Vamos! Que me gane esta broma. Le ganó RC sin entonar. Y Sweet Pain en otro idioma. ¡Oh, no, 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 no! Es titanio, tú eres ya la goma. Ganarás el día en que dejes de ser más trabada que persona. Un reo. Un reo, Mister. Se mete a las batallas. Los temas no dan dinero. No, no, no. De generar el género entero. Yo estuve aquí cuando llegaron y seguí cuando se fueron. ¡Oh, niggas! Oh, no, oh, no, oh, no, Maticón. Tú tienes diamante más los rayos. Yo estés en esta división con su puesto fijo porque fijo que es el hijo del entrenador. Corrijo, neno. En este parque tu sangre ladreno. Tú eres el diamante, pues yo soy el minero. ¿Cómo? Tienes micros, yo cuchillos jamoneros. Y el poder de defender solamente si quiero. ¡Ay, que completo ese cierre! Cero y medio en técnicas, cero y medio en flow. Dos se puesta en escena. Vamos a ver, Khan. Vamos para allá, ya. Sí, sí, sí. Dámelo, dámelo. ¡Oh, oh, oh! Ya, ya, ya. Estamos en tres, dos, uno. Mueren de rabia. No ven que KHN te está follando con formas necesarias. Sí, ofrezco un talento que ni uno de estos no merece inotraria. Yo sabes que como funciona en el micro no pueden competir Estalvia. No están intentando competir con KHN porque coge esta escena y te la cambia. No puedes competir contra KHN. Está demostrando su alias. Te voy a golpear la cabeza. Y luego si quieres te pongo a un airbag. No compites con KHN. Están intentando manejar el highpark. Está follándote el culito aunque quieran. Las pambas la regalan en Andias. A este punto por el airbag. No puede competir conmigo en otra cosa terapia. Estoy ayudando a hacerlo, pero mi talento es magia. No pueden competir conmigo de formas contrarias. Están tan cansados que te clancan. Mira como robo trampas. Ni uno de estos rapperazos puede evitar que cachene vega solo y te desmonte con palabras. Lejos, fuera, lento. Ni uno de estos rappers puede tener mi depempo. Ahora que no pueden competir contra KHN. Está disparando sus frases cuando llegan de Memento. No pueden competir contra lo que suelto. No pueden hacerlo porque soy profesor y fresco. Ahora estos cabronazos no son los mejores, pero siendo honestos. Quieren venir por dinero y luego hablan de que vengo dinero. Eh, lo siento cabrón. Yo sé que se habla de eso no eres menos. Tú vienes por pasta, vienes por puntos, vienes por guero. No puedes juntar contra KHN porque cuando micrófono suelto, micrófono es quemo. Última. Lentamente, piensa como tiente. Mira como soto atente. A mí me la suena descender. Hey, yo vine pa' aquí pa' ser fuerte. Los cabronazos no compiten con KHN porque siempre les dejo calientes. Y si quieres, mata al siguiente. No puedes competir conmigo. Te tengo aquí, gente. Tiempo. Me vais a decir, ¿por qué un cero? Porque se ha trabado 50 veces, igual que aquí en el random mode que le he puesto triple cero. En técnica flow y puesta en escena. Aquí en el random mode más perdido y más incómodo que yo que sé. Que el blon sin hacer comparaciones en 20 segundos. Y fíjate, ironía es que estoy haciendo una comparación. Cero en flow por las trabadas y aquí pasa un poco de lo mismo. Le pongo medio punto por la puesta en escena, pero fatal, bro. O sea, puedes rapear muy guapo, pero si de dos palabras te trabas una. A ver ya. Segundo minuto libre. Vamos con KHN. KHN lo tienes. Dale. Vuelvo a fluir, papá. Yeah. Oh, yes. ¿Pasó, tío? Cuando el rambo es... Confirmamos. Eso es, eso es. Dámelo, dámelo. 3, 2, 1, tiempo. A mí me la suda el recurso del rapper que quiere ganarse el mundo. Al final siempre rapeo con el talento porque cumplo. No voy a hacerte un pulso. Pero me suda que el hip hop en español es quien no se lleve ni un punto. Son ellos quien votan, yo cambio de época. Mejoro tus notas. Sé tocar este piano que es de otra. Cuando intentes comportar no puedes afirmar. Mi rap es freestyle, chispas que rebotan. Voy a despelotar a estos idiotas. Les voy a dejar con el talento mientras les rapeo en la boca. Les rapeo como quieras, me cago en los madafocas. Se vienen a rapear contra arena, siendo piedra y roca. Nunca choqueas contra el mejor. Más bien estoy cargándome a los raperos que tenga a mi alrededor. Que el jurado no sepa quién cojones es vencedor. Es el culpa de ellos, pero juro de mí no. Nunca termino ni me explico. Más bien yo soy como un técnico. Mil éxitos determina en mi voz. Artificieron el éxito. Más bien no necesito que pierdas el crédito. Soy el mejor de España, bro. Bueno, 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 bueno. Tengo el rapeando a los mejores flow de enfermo. Y al final estoy demostrando que el jefe capaz de ir dentro. Y que ganen los rappers, que me quedo mi talento. Y me marcho con él para que haya... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Un poco venida arriba, pero sin problema, brother. No motivo, no motivo, no motivo, no motivo. Vamos a ver, míster. Vámonos. Vale, vale, tío. ¿1500 de qué? Puto míster, bro. Deja de revelar cachis. Me cago en la puta, tío. Ja, 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 ja. Y emociones. De todos los colores... Pero manda cojones que una trabada tuya cueste 1500. Gracias, Playboy. Me cago en la hostia, nene. Tú lo puedes ver. Has visto, joder, traigo y fluidez y emociones. De todos los colores. En un mundo de MMA, ¿qué esperas? Ganar dándome flores? Así no se gana un combate. Un combate se gana como yo, joder, bajando al parque. ¿Entiendes, joder, tronco? Eres deprimente. Yo estoy manco, pero tú no puedes hablar de mancos precisamente. Porque eres un manco, no haces una. Mi cerego viene con estos flows y nos circulan. Entonces, cada vez que vengo y no tengo un problema. Da igual cuánto le regales, nadie comprará tus temas. Una vez fui tu un diamante. No te compro. Pero tuviste nivel. A mí me da igual ser elegante o tener que perder. Tú estás en la ola, con la roca puedes ver. Una ola rompió, pero ya nadie se acuerda de él. Es el último. Oda a el olvido. A mí me da igual, tronco. Can, estás deprimido. A mí me da igual que lo publique en Twitter. Ahora se va a hacer twistero y se va a poner Enrique. Mofada. Eh, vale. Borramos otro Pirovelo a estos minutos libres. A los segundos. ¡Vamos para el Deluxe! La tónica general de esperada. Misterio dominando la batalla de cabo a rabo. ¡Dale, Marin! Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos y yo estoy en el tránsito. A mí me da igual, primo, rapear por pálpitos. Tú has venido aquí a hacerte el simpático, a rapear por un ático. Si muevo la mano más becas, me voy a transformar en Mister Fantástico. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eso creo. Ay. Ay. Ha vuelto ganas los a cappelas. Ajá. Otro clásico en el loop. Me tira de ser streamer cuando él sube cosas y vídeos a YouTube. Es verdad. Al final, te has dado cuenta de que ser streamer es una buena actitud porque da más dinero hablar de ti que ser tú. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Pues tienes razón, pero me han dado dinero, compadre. No contento con que yo sea streamer, viene Enrique pa' imitarme. Entonces, es como el típico puto friki que habla con sus argumentos y son tan filosos que le sirven para hacer filosofías de harakiri. ¡Yo! 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 Soy Mister Ego. ¡Me la suda el jurado! ¡Estoy aquí porque me pagan 1200 pavos! ¡Eh! Es que, tío… Eres patético, hermano. Te faltan dos jamones pa' ser Santi, el de los serranos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hijo de puta! Yo… Soy Campillo, el micro… ¡Oh, oh, 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 oh! No sé si me… ¡Interferencias en el micro! Hermano, el bosnio… No lo he entendido. Yo no soy de los serranos. No será porque te doy un currito. El medio. Qué buena esa rima. Buena rima. Me ha tocado Mister Ego. Qué mal, la que se me viene encima. Ajá. Es que, bro, eres muy cutre. Es que… Eres muy cutre y por diosero. Y encima defiendes el rap real cuando rapeas siendo el peor rapero. ¡Bro! ¡No, no, no, no! No hace falta que… ¡Futo Khan! Estas cosas las amo de Khan, brother. ¡Ja, ja, 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 ja! Escúchame. Si la FMS fuese Freestyle Master Series a capela, Khan sería el winner desde la jornada 1, brother. Así te lo digo. Puto genio, mano. O sea… El nivel de Khan, si fuera como en los a capelas continuamente… Estaría así toda la batalla. Estaría así toda la batalla. Esto me ha terminado de quemar. Se tira la capela, entra a la base y dice… Pues sigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué genio, brother! Un puto genio, brother. Toma tu 4, Khan. Esta versión de Khan me gusta. Y dices… ¡Ah! ¡Hater de Khan! ¡Eres un hater de Khan! ¡Le pones cero hasta en putas casillas! ¡No sabes votar! ¡No, manín! O sea… Aquí, loco… Se bota lo que hay. Te marcas un buen a capela… Hermano, mira. Mira, míster. Medio punto ha conseguido. ¿Cuánto ha conseguido Khan? 4 puntos, bro. Aquí se bota lo que sucede de verdad. Y ahí, bro, pues mira. Se marca un acapelazo. Sí, las cosas como son. Siendo el peor rapero. Y encima entra la base el solo. ¡Wow! ¿Me quieres dar tú? Pues, loco, me espero a luego. ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo. ¡Aplada, por favor! ¡Esta es una! ¡Esta es una! ¡Más legal! ¡Logo! ¡Tro! 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 ¡Dámela! ¡Esto son los flow, las condenas! ¡Has visto como envenena! ¡Te ha salido de puta madre esa preparada en escena! Pero ¡eh! Me da igual, chaval, no tengo problema! Pilloto el capricho en todas sus cadenas. ¡Yo no me preparo ninguna rima! ¡Es más, si lo hubiera hecho aquí seguro se me olvida! No puedes competir contra Forbukov respondida. Se me traba el micro, pero no se traba, está vencida. ¿Alguien ha entendido el bosnio? La próxima vez que me lo traduzco a otro socio. ¡Oh, no! Así te doy por culo. A pesar de no tener la B12, con tu nuevo idioma tengo un B1. ¿Quieres un idioma, cabrón? No lo conoces. No voy a decir que mi idioma iba a ser de los dioses. No pueden hacer una religión para el cataclismo, pero cuando cojo el micro hago el idioma de mí mismo. El idioma de los dioses es una clase obrera. Porque Dios ni está, ni se le espera. ¡Ah! Entonces en la clase obrera, pero hasta los más bajitos hemos tocado altas esferas. Yo, hasta los bajitos han tomado altas esferas, pero pocos en el micro pueden rapear y dar pena. Bueno, Mister Ego, sí, es más, le pagan por eso, pero luego tira que yo cobro por eso en mis versos. ¡Oh, yeah! ¡Qué cabrón! He visto tus versos, y ahora hay que ver sos. Ayuda, Vars. No sé si hablas en inglés, toma mi central finger y después la trabada la finges. Yo no finge, pero hago que me ve más que mi flow simple. Rompe y venga y vibre, no rapean posibles. ¡Yeah! Pero cuando cojo el micro suelo tan que el intangible. ¡Tanto que inventan a un hombre para que me haga invencible! Invencible, intangible. Hablas de tu títer en un idioma inentendible. Me da igual, te mando con los rifles. Antes olías a diamante puro, ahora hueles a Inver. ¡Oh, no! Yo huelo a Inver, pero ¿a qué huele Inver? Es una persona normal, es un humano correspondible. Es un hombre que puede oler mal, pero oles más, más tú. Porque no puede rapear más si te graban en Samsung. Correspondible, atento a eso. Madre mía, el hardcore progreso. ¿Quieres que te hable yo un idioma? Totenso, no se dice Can Rapea, se dice Can Desenso. Can Desenso, pero cojo el micrófono y vas a vivir esto porque sueno fresco. Mira, ahora cuando comprende, no rompe porquería. Habla del que el desciente, el que hace un año descendía. Pero volví a subir porque tengo dos cojones. Porque me puse de jurado, pero gané más doblones, gané competiciones. Y tú ya has descendido. Selena Cañizares, lo importante es positivo. Es que encima el cabrón lo suelta, claro. Dice que yo en el micro y en FMS estoy de enchufado. Pero tú siendo el más malo, descendiste y encima comiste polla pa' que luego te pongan ahí de jurado. Hermano, has visto que te gano si te rayas. Mister Ego viene, yes, el soldado Ryan. Descendí, pero por ser el más canalla. Y mi mano tiene más puntos que tú, así que coges y te callas. Tu mano tiene más puntos que yo, me dice. Pero si quieres te pongo otros más, loco, tú lo eliges. No compites con Can, porque Can hará que ternices. Más bien, yo soy el hechizo que la magia hará que hechice. El hechizo que la magia hará que hechice, mi pana. Nada. Y termina una batalla. Divertida acapella. Creo que es lo más significativo de esta batalla. Es lo que me gusta a mí de Can. Estos acapellas que se marca bien frescos, mi pana cota. Y nada, lo esperado. Gana Mister Ego por bastante seguramente. Y ya está, poco más que ir. Batalla pues eso. Anecdótica de paso. Cuenta regresiva en 10. Y por 17.5 se la da Mister Ego. Can 19, 36.5 Mister Ego. 1, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver los puntajes. Se halla Mister. Lo predecible, lo esperado. Ahí está. Mister Ego se lo lleva. Se lleva a la batalla final. Vamos a ver. Y los puntos son. Dímelo. Mister Ego, Can. Orden. Y Soen, 97, 74.5 Mister Ego. Streamo, 77, A69 Mister Ego. Salto a la siguiente por un problema técnico. Noul, 89.5, 72 Mister Ego. Capo, 92.5, 76.5 Mister Ego. Vale. 5 Mister Egos. Cremón. Nada, poco más que añadir. Divertida acapella. Paliza del Mister. Y poco más. 3 puntitos fáciles para el Mister. ¡Gracias!